¡Ey! ¡Buenas a todos amigas y amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén extremadamente bien y en el día de hoy estamos en otro video gameplay comenzado de Little Sweet MotherCover Bien, como les vamos a la parte anterior del video, vamos a consultar el mapa Carmen estuvo hablando con nosotros y quería hablar con nosotros, no sé qué, bla, pam, pim, pum, pam Y bueno, y en eso, en el transcurso, que dijo que lo llamara y no sé qué cosa Se han desbloqueado algunos circuitos y algunas carreras en Paul Harbour, donde empezamos el juego Y bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a empezar, debe ser con una de... ¿Será de circuito? A ver, sí, vamos a una de circuito a ver qué tal nos va Bien, ya he puesto algunas optimizaciones, algunas prestaciones, las que le faltaba al BMW Así que ya debería ir un poco mejor, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal el coche, si nos va mejor ganar el Audi con el BMW Así que bueno, vamos a empezar las guerreras, el día de hoy Wow, no la porquire, eh 3, 2, 1, perfecto Bien Bueno, he visto las primeras que viene, tiene buena velocidad, bastante velocidad Aceleración, bien también Ya se le parece excelente y el manejo, el manejo, el manejo es lo que se falla un poco No tiene el manejo tan específico y tan... tan bien como el del Audi Que es verdad que era un manejo perfecto, prácticamente No sé si el manejaba tan perfecto que parecía el carro cheteado, ¿no? No sé si es el truco de 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 truco Bueno, igual el truco de truco de la carreramente si bien le dificultaba aumentando ya sabes que está poniendo movida ahi a ver Ya estoy viendo los coches policiales que se están persiguiendo desde que 마음 se le dieron cuando era la carrera y vamos a hacerle el vuelto vale, tres milésimos vamos, tres milésimos Vale, estamos en la primera vuelta Bien Primera vuelta completada Falta una más, son dos vueltas en este circuito No sé, pero este circuito me recuerda Yo creo que era el primero Pero al revés Si yo me equivoco, si la memoria no me falla Y todo bien Hay policías persiguiéndonos Están haciendo una vuelta Un segundo de frente Vamos, vamos, vamos Está yendo bien Ahora parece que están más cerca Uy, 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 uy Viene mucho antes Si me alcanzó, no, no, no Esto es muy malo Muy malo Wow Se equivocó un pelo y se aprovechó Bien Vamos Oh no Está en primer lugar Un segundo en contra Tenemos que movernos muy rápido para poderlo alcanzar Bien Vale, ya lo hemos alcanzado Vamos, estamos terminando justamente la carrera No nos podemos equivocar Porque si nos equivocamos sería La derrota en la carrera y llegaríamos un segundo Así que bueno, vamos a aprovechar Y está bien cerca, eh Estamos cerca Sí, 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 sí No lo veo Listo Por ello Por ello hemos ganado el circuito Ahorita Bien Me han dado suficiente efectivo Una emergencia ¡Mierda! Tengo un mensaje De 6 ¿Tienes un policía? ¿Tú trabaja o no? Ok Vamos a ver Debo tener un trabajo, ¿no? Veidre y Hardboard Vamos a hacer más carreras Vamos a esperar a que cargue el circuito La partida Bueno, esta es una de un free Un nubati De un nubati Oh, primero de B En la portilla Por esta carrera Yo creo que es una del evento más grande Y es muy complicada, por cierto Vamos a ver si tenemos mucha suerte hoy Tenemos que manejar de manera impecable Para poder ganar Sí, sí, sí Este es un evento maestro Si no me equivoco Que salía en el mapa Oh, perdí, eh Que son carreras Muy complicadas Son los mejores coches Mejor dicho, eh Me gusta el máximo, creo No sé qué cual Vamos a ver Vamos a ver Segundo Míjense, ya No vamos primero como siempre Si no al segundo Ya se está poniendo complicada la cosa Tiempo parcial Un segundo de diferencia Vamos a ver Mierda Ah Un poco Vamos, vamos, vamos Ah, Dios mío Vamos, segundo Y el primero se está alejando bastante, eh No está dando tregua Vale, por lo menos No nos pasa mal, eh En la cola Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Mira, aquí está Se equivocó Es nuestra oportunidad Eso Vamos primero Al fin Bien Bueno, parece que tiene 312 kilómetros por hora Así que es la máxima velocidad que tiene Así que esto, bueno Me va a dar mejor respecto a la orilla Pero El coche nos está alcanzando, eh Parece que tiene mayor velocidad que nosotros Tenemos que ser cautelosos aquí Y cualquier error puede ser nuestra perdición en esta carrera Vale Bien Oh Excelente 80% de carrera completada Oh, no Vamos, vamos Vale Esta carrera épica Bien No No No, no Me alcanzó Ay Tengo que utilizar todo el nitro Que nos queda falta 10% nada más Vamos a superar aquí Y aquí cruzamos Coño, estoy utilizando el mismo nitro Yo no me queda No, no Coño, no me queda Relativación del tiempo La que te paga No No Vale He llegado segundo Vamos a intentarlo otra vez Bueno, por lo menos es la primera, eh No me falta de tiempo Vamos, arranquemos Vamos a ver si tiene ningún suerte esta vez Wow Una carrera en este estado Muy, muy complicada, eh Coño Ay, caramba Último Ya puedo ver en hacer distancia Así que todavía tengo Estancia Tengo super Coño Vamos, vamos Dos segundos Dos segundos Bien, por lo menos aquí es lo mejor Cuidado en constante Wow Pero que claro Tengo los mejores coches Todos son nivel Uy, ¿qué es esto? No, por lo menos Me voy a hacer De su madre Con esos coches Los mierda Intrusivos Me movieron la carrera Vale, vamos quinto todavía Todavía hay esperanza Son cuatro segundos y medio de diferencia con respecto al primer lugar Por lo menos ya lo he alcanzado Ya voy, ya cuarto Ahorita iría tercero si alcanzó a él Cuarto y tercero Respectivamente ya, bueno, voy tercero Segundo y ya estamos cerca del primer lugar Cada vez estamos más cerca Uy, Dios mío, esto está complicado, ¿eh? 0,61 milétimas Y al parecer ya tengo más aceleración que el coche Del Porsche A ver, todavía tenemos oportunidad Vale Bien Bueno, parece que a veces tenemos la misma velocidad Así que es un veloz Bien, excelente curva Me he agarrado de una manera perfecta Vale, está muy cerca No me puedo equivocar, ¿eh? Si me equivoco ya, ya perdería la carrera Debo tener extrema cautela No, vale, no, no, no Ay, rayos Cuidado aquí Vale, 95% ya casi llego a la mesa Estoy en la recta final La recta de los ganadores Si, si, si Parece que sí Que sí Parece ser que sí Bien He llegado al primer lugar Wow Imagínate, me dieron 38 mil de efectivo Wow Más suspensión Más reacción Eso quiere decir que acaba de subir En el nivel 12 Perfecto Wow Tiene parte profesionales Ahora hay parte en nivel constitucional Disponida del Porsche Ok Vamos para allá Tenemos que mejorar Pues de verdad que los carros Que los carros De verdad que me están Haciendo mucha, mucha carrera Fíjate Después de 112 mil Nada Vamos a hacer otras carreras más Para poder desbloquear Esas actualizaciones Y prestaciones para el coche Vamos al mapa A ver Vamos a hacer una batalla de la autopista Esta es nueva Siempre preferir Hacer las carreras nuevas Claro Son un poco más difíciles Pero te dan un poco más de dinero Y entonces sería bueno Y aparte El nivel de dificultad Nunca es malo Siempre es un trato de adrenal Así que bueno Vamos a ver que tal Cuenta un día de la autopista A la cabeza Vamos a manejarlo Cuenta que maravillita Wow Un poco más girando Mierda Muy cara Un poco complicado manejarlo con esta cámara Bueno para mí Si de repente De repente De repente No sea más fácil Pero a mí Me gusta un poco más con esta cámara Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Me acarrega un poquito Esa reñita Vale Ya estamos en la delantera No tenemos que dar una distancia considerable Parece que chocó Pues que ya le damos un poco Retagado Un cargandillo Para terminar de arreglar No No Ya me acasó Así que tengo que tener Un pelazo Bien Falta 15 segundos para ganar No 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 Muy Por poco Wow Venieron 25 mil Otra cinemática Jimac Jimac Impresivo Entonces Un contrato muy importante Hace solo en mi esquerda Oh Oh Y tú Tal vez sea el único driver Que puede manejar Ah El cliente Quiere seis Muy Autos específicos Otra cinemática Y el problema es Que quieren enviarlo en el siguiente avión Entonces tenemos 48 horas Y todos los aviones están en la Esa es mi juego No 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 Por Capulina Mira tenemos un contrato de Chase Vete al trabajo de GMAX AHORA Bien Duelo Saben que mira vamos a hacer esto Pero vamos a hacerlo para el próximo video Porque es el video épico De los super trabajos Así que miren Si les gusta este video Y quieren ver el otro Dele me gusta Compártalo Y eso si Si quieres ver más videos Y esperar el otro Suscríbete al canal Para que te salga Cada uno de mis videos Que vayan saliendo Lo vayas viendo Así que bueno Un saludo Y vamos a dejarlo Hasta la próxima Que serán los trabajos épicos De GMAX 6 coches En 48 horas Así que bueno Vamos a ver Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos espero